¿Qué ha sido el buque insignia de Rotary? Desde hace más de 30 años que estamos iniciando esta campaña, fuimos promotores junto con la Organización Mundial de la Salud, UNESCO y el Centro de enfermedad de Estados Unidos. Y en aquella época había más de mil casos por día de polio de los chicos, y hoy somos menos de 20 en dos países, Afganistán y Pakistán. Pero mientras exista un solo caso en el mundo, no estamos libres de que nos pueda pasar eso. Por lo tanto, para nosotros es una campaña que nos llega muy al corazón, muy honda, por suerte en nuestro país, por suerte hace más de 50 años que estamos libres de polio, pero esto es un tema mundial, y estamos embarcados y ahora el 24 de octubre se conmemora a nivel universal el Día Contra la Poli. Entonces, digo, están programando una actividad muy interesante. Estamos invitando a toda la población de nuestra ciudad para que nos acompañe el día 24 a partir de las 17.30. Nos vamos a concentrar frente al Monumento de la Madre, en la plaza de nuestra ciudad. Vamos a hacer una caminata, no es correcaminata, acá no hay todo aquel que desee caminar con nosotros y acompañarnos. Y ahí pusimos en el spot que pedimos la donación de un dólar. Una cosa que queremos aclarar, acá no hay una obligación, preferimos que vayan a caminar y si no pueden donar un dólar o pueden donar 50 centavos o aquel que desee también donar un poco más, eso va a llegar a manos de nuestro Gobernador para que se envíe a Rotary Internacional en nombre de la Comunidad de Libertad. Rotary Club Libertad ya en este momento, en el día de hoy, le va a entregar al Gobernador 100 dólares, lo estoy adelantando, no se lo hemos dado todavía, pero le vamos a entregar 100 dólares en nombre de nuestra comunidad. Esto no es de nuestros socios, sino de las actividades que realizan nuestros grupos. Bueno, vamos a entregar 100 dólares y todo lo que vayamos a recaudar el día 24 será enviado también para que se envíe a la campaña. Tenemos que aclarar que un dólar que dona Rotary, la Fundación Melinda y Bill Gates donan 2 dólares, o sea que si yo dono un dólar, vamos a tener 3 dólares. La vacuna vale 60 centavos, por lo tanto, con lo que yo dono un dólar, vacunamos a 5 millones. Rotary Internacional, la campaña de este año va a recolectar 50 millones de dólares. Si le sumamos los 100 millones que va a donar Bill Gates, hacemos 150 millones de dólares, que es el costo de la campaña por un año. Pero esto no se termina, como decía Walter, todos los años, mientras haya casos, tenemos que seguir recaudando de la misma manera. Rubén, también ahora, después de ir adelantando, que también se va a presentar a gobernador, lo que ha sido el trabajo de este grupo de apoyo, como bueno, a nivel local, ¿no? Correcto, en la noche de hoy les vamos a presentar a nuestro gobernador la actividad del GAP, lo que se creó con vecinos de nuestra ciudad, impulsado por Rotary, pero algo muy importante que ha sido para nuestro grupo, haber tenido el acompañamiento de muchas personas, dado la situación que tuvimos con los incendios, se creó este GAP, grupo de apoyo de bomberos, que ya está funcionando, y bueno, queremos mostrarle a nuestro gobernador qué es, cómo funciona, para que se lleve también una actividad rotaria, pero en este caso acompañado por la comunidad. gente que no es rotaria, pero tiene el sentimiento de apoyar, de colaborar, tú lo has vivido, ha estado con nosotros y sabes lo que fue el apoyo que le hemos dado en casos que hubiera acá en nuestra ciudad. Bueno, este tipo de actividad, lo que es importante también, ¿no? Digo, más allá de lo que es la tarea de Rotary, más como institución de servicio, generar estos grupos que... Hasta lo que yo conozco, digo, son de los pocos lugares que hay un grupo así, digo. La parte de ellos tiene antecedentes con los hidrantes también, ¿no? O sea que hay una identificación del club de libertad con el tema este, digo, la seguridad en definitiva, en el caso de este, del tema de los incendios. Y bueno, por eso es un motivo de orgullo, digo, tener un club que está tan identificado con la comunidad, tanto en la parte de los servicios, este... O sea que Rotary, digo, tiene varias fortalezas, digo, entre ellos el servicio a la comunidad, y también el compañerismo entre los socios, digo, el tema de la ética y también la internacionalidad de Rotary, digo. Que es justamente una característica que tiene y que ha permitido que, por ejemplo, el caso de esta campaña de Polio Plus, digo, que se desarrolla en todo el mundo al mismo tiempo. Entonces, la visita que estamos haciendo hoy, si bien está, digo, dentro de las actividades que tenemos como gobernador, conocer, visitar todos los clubes para saber cómo están funcionando, pero también para saber cómo están actuando con el medio social en el cual están insertos. Y en el caso de Libertad, digo, sé muy bien, digo, pero no solamente porque hoy, ya de antes, digo, cómo está el club identificado con la localidad y todas las zonas adyacentes a la misma, digo. Así que en ese sentido, digo, estoy más que orgulloso del club que tiene, digo, esta ciudad.